Es de una canción que le escribí a mi ahijada, así que se le dijo ella, Juanita. Un, dos, tres, cuatro. Estábamos con sed de tanto jugo de manzana y de tanto jugar a la escondida. Y así fue que inventamos todo lo demás, la lluvia, el helado y luego el mar, la bombucha, el grifo y la humedad. Tanto estar tirados un domingo de invierno, se nos ocurrió inventar el fuego. Estábamos cantando con amigos empiternos, uno suizo y el otro gallego. Y así fue que inventamos lo que está después. El asado y el frío en los pies, la guitarra, el cine y la TV. Bienvenida al mundo hermosa Juana, la vida es un desfile de macana. No será perfecto el mundo que te regalamos, pero a mejorarnos abocamos. Tu papá y tu mamá, mi bella diva, abrirán tus ojitos de alviva. Y ese mundo nuevo viene envuelto en tu risita. Si vieras el tornado que se armó cuando armamos, de los aires el primer diseño. Volaron los prejuicios y pelucas de los sabios, y hasta el virimbau de un brasileño. Y así fue que conseguimos inventar la voz. La brisa de septiembre, el ventarrón, y los abanicos de cartón. La tierra, eso estaba allá, cuando nos visitaron, los marcianos del planeta Venus. La coca, el pescado y el fernet les fascinaron, y lo festejaron en un enú. Y así fue que construimos casa y ciudad, barrios, parques, plazas y mirar, el átomo y el mundo mineral. Bienvenida al mundo hermosa Juana, la vida es un desfile de macana. Quisiera cantarte más verdades, exprofeso, ya tendremos tiempo para eso. Vamos a inventar la primavera, con tu plastilina y mis quimeras. Los padres son los reyes, princesita, voz de trino, y el príncipe azul es tu padrino. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenísimo, Marco!